No, madre, estamos aquí en los caños, escúchame, esto está petado, vamos, que hasta aquí no me, nadie me echa de aquí, con el berzi, escúchame, hasta el viernes que viene, hermano, escúchame, te lo juro, escúchame, eso es lo más bien que he probado yo en mi vida, hermano, eso, escúchame, cuatro días seguidos, no, doce, saludos pa' ti, hermano, pa' rabioso.